Hola como estén todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo les voy a mostrar los ejemplares que estoy clasificando para esta nueva temporada lo que sería la temporada del pez goldfish su reproducción y todo de este lado ya he clasificado desde muy pequeño lo que pueden ser padrotes o los mejores ejemplares bueno ya de este lado tenemos el estanque que está un poquito sucio que hay que darle su mantenimiento como siempre y aquí están bueno de este lado tengo unos cuantos goldfish rancho que estos buenos parte de esto también van a ser padres y están estos están bien bonitos este es un caquito rojo que tenemos por aquí está súper saludable y este otro hay un cálico de los cálicos perlados estos son de los ranchos que están sumamente bonitos bueno de este lado hay más que son de los golfis rayonquis ustedes saben que siempre se lo muestro lo que son los golfis rayonquis que llevo ya varios años reproduciendo esta línea del pez golfis y de este lado tengo unas tétricas que hay que moverla para otro para otro lugar para que no le pase nada bueno entonces aquí están los rayonquis miren este buen color que tienen este blanco con rojo y como siempre ustedes saben que para darle una buena combinación es a sus pecesitos golfis hay algo en esto un ejemplo no pueden mezclar un golfis de color oscuro con un pez golfis claro al menos que el pez golfis claro sea color cálico les voy a mostrar que lo que es un color cálico ahora mismo por aquí hay unos ranchos hito que son color cálico que son muy interesantes se pueden mezclar pero si fueran rayonquis ahora para tener un rancho que puede ser un rancho un rancho cálico vamos allá vamos a buscar un rancho citó ahí donde que éste les rancho a leyes y un rancho blanco 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 más pero les dame la coordenada leyes y para hacerle el 360 vamos vamos donde están porque hay ok uno blanco blanco entero estoy diciendo blanco blanco ok bueno este no es tan blanco pero necesitamos uno que sea más blanco para explicarle todo cómo sería la combinación de estos peces lo que son los golfecitos ranchos ok 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 bueno por aquí tenemos un color blanco ahora sí bueno no es lo mismo decir blanco blanco rayonqui que decir blanco cálico observen ustedes ven este colorcito que tiene como transparente que se le puede ver todas las tripas o el mundongo como ustedes quieren decirle se le ve desde el mundongo hasta todas las tripas todo se le ve todo por dentro bueno este es un cálico pero bien bonito un cálico se pueden mezclar con lo que es un pez gol fish oscuro pero que no sea telecopio un ejemplo tenemos un gol fish oscuro queremos darle color a nuestro pez gol fish o queremos buscar color ahí está miren un ejemplo si este rancho fuera de color oscuro se puede mezclar con este se puede sacar cría porque el color cálico siempre se lo he dicho es el color absoluto y si mezclamos un rayonqui o un ejemplo tenemos un cálico de este color muy parecido a este rayonqui como este rayonqui que tenemos aquí que está muy bonito se pueden mezclar y vamos a tener varios colores estos dos colores se pueden mezclar y vamos a tener varios colores chéveres pero un color un golf es color oscuro con un golf es así de color verde no nos va a dar ningunos colores no van a ver unos colores muy raros entonces si queremos encontrar este color sería el color absoluto del pez miren qué bonito está que siempre lo vemos esto bien bonito si ustedes quieren obtener ese color es fácil y sencillo aquí está para obtener el verdadero color del pececitos gol fish lo voy a explicar ahora mismo sólo necesitamos vamos a buscar un rayonqui que esté bien puro ok este es el rayonqui y ahí está ahí mismo está el blanco bueno vamos a buscar otro blanco más claro o blanco más claro bueno ahí está ahí tenemos los dos estos dos golpes al mezclarlo o reproducirlo vamos a obtener este color que es el gol fish rayonqui color payaso y súper saludable estos son los colores que podemos juntar de los pececitos gol fish si llegan a mezclar estos dos colores van a obtener muchos colores tanto así que van a tener el color naranja van a tener el color blanco y van a tener de estos pececitos gol fish cabe destacar que siempre van a salir gol fish así colorcito medio verde porque es la descendencia del pececito gol fish siempre van a tener esos colores así verde es algo muy común de verlo en ellos pero algo si gol fish blanco que no sean cálico no se pueden mezclar con gol fish oscuro porque vamos a ir perdiendo ese lineaje y no queremos es lo que siempre queremos tener una línea de pececitos gol fish super rojo ahí continuamos por aquí bueno andamos buscando el color rojo del pez gol fish se lo explico ahora mismo vamos a buscarlo para poder mezclar y tener un verdadero color rojo bueno aquí ya lo tenemos este este es un poquito más rojo que vamos a ver un amarillo donde están los amarillitos un amarillo claro alexis donde están donde están aunque este amarillo pero puede parecer una más claro y aquí está vamos a ver si se puede ver este es más rojo y este es más claro si quieren obtener el color de sus pecesitos gol fish que sea rojo tienen que irlo mezclando a pesar de que el pez gol fish rojo tarda más tiempo en cambiar de color hay veces que vamos a tener cuando empezamos a mezclar lo que son gol fish rojo que queremos llegar a conseguir ese súper color rojo intenso tienen que esperar hasta prácticamente cinco meses o cuatro meses que su pez gol fish evolucione bueno tenemos el gol fish rancho demuestra que es color verde el pez gol fish rojo va a tardar de cuatro a cinco meses para llegar a ponerse rojo hay veces que se tarda hasta seis meses el pez gol fish rayunqui es uno de los más resistentes muchos me preguntan del pez gol fish oranda el pez gol fish oranda sufre mucho de tener cuando baja la temperatura lo que es que se le pongan las escamas rojas o que la cola se le ponga roja es porque tiene un poquito menos defensa que lo que son los gol fish rayunqui el pez gol fina yunqui tiene mucha resistencia tienen que tener eso bien en cuenta aquí por aquí tenemos un gol visito el rayunqui recta los rayunquitos que están súper chulo esto tiene el color bien rojo si quieren tener colores más rojo así lo pueden mezclar lo que son estos dos gol visitos lo que son los rayunqui siempre tienen que tener en cuenta de estos peces rayunqui con pez rayunqui para mantener en la línea hay muchas personas que me dicen ahí javi no mantuve la línea del pez gol fish se lo voy a explicar muy rápido bueno esto es fácil y sencillo donde está vamos a buscar un gol fincito por aquí y esto sí son rayunqui ahí tenemos el verdadero aporte y el puerto de legendario si agarramos y este no es un gol fina yunqui y estos sí son rayunqui ahí tenemos el verdadero aporte y el puerto del legendario si agarramos y empezamos a mezclar lo que son este gol fish con este que es muy parecido al cariazo si lo mezclamos lo que van a hacer es que vamos a perder la línea del pececito gol fina yunqui y cuando empezamos a reproducirlo no van a salir rayunqui van a salir mezclados van a salir un poquito más largo le voy a mostrar uno que ni es ni es rayunqui ni es normal bueno este un ejemplo este que está aquí este ni es rayunqui ni es de lo normal entonces ahí se va a ir perdiendo un poquito este sale un poquito de rayunqui tengo que buscar uno que sea menos 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 parecido a un rayunqui esta a este este gordito este salió está con la cola con té perfecto así saldrán su pececito golfish si lo empiezan a mezclar y ahí ya les mostré varias combinaciones que le pueden dar a sus pececitos golfish a la hora de empezar a reproducirlo por aquí tenemos que tratar los ranchos y todo siempre hay que estar dándole mantenimiento a los estanques siempre procuren eso por lo menos limpiar sus estanques aunque sea una vez al mes o por lo menos máximo un mes y medio para que sus estanques y sus peces no se le enferman vamos a sacarlo ahora todito para que nuestros peces estén más saludables y mucho mejor hay que moverlo para otro estanque de una vez para el estanque del lado que se pueden mezclar aquí mismo con los pececitos tetra que tenemos de este lado aquí están todos ahí que lo voy a echar donde están todos los peces tetra los voy a agarrar y ya los voy a tirar por aquí siempre tienen que darle su mantenimiento del agua a los peces porque les recomiendo darle mantenimiento a sus estanques si tienen pececitos golfish tienen que tener esto en cuenta si les dejan mucho el agua muy sucia los peces golfish se adaptan al agua sucia y luego que se echan el agua limpia muchas veces se enferman no lo pueden hacer esto asi bueno este es un super rayunki este rayunki esta lindisimo este rayunki esta lindisimo esta chulo ese lo ponemos por aqui agarre el koya así era que te andaba buscando koya bueno hay unas tetra pequeñas si le dejamos el koya puede volverse un depredador mas adelante bueno mi gente ya aqui les mostre la combinacion que le pueden dar a sus pececitos golfish para que puedan tener unos excelentes ejemplares y puedan tener una buena linea sin que se le pierda listo mi gente ya estamos aqui ya tenemos que soltar los golfish de este lado porque empezó a caer mucho agua esta lloviendo aqui esta agua esta agua humeda que esta cayendo por aqui bueno aqui tenemos los ranchus y todos los golfish bueno asi es esto hay veces que empieza a llover pero asi es por aqui tempranito mi gente por el criadero asi que si el video le gusto recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradezco nos vemos en la proxima no se pierdan mi proximo video hasta luego